Hola, me llamo Diana. Soy una mujer de piel blanca, ojos verdes, tengo el pelo largo, castaño claro. Mis hijos tienen discapacidades y quiero compartirles la razón por la que mi familia y yo decidimos ponernos la vacuna del COVID-19. Hola, soy Valerie. Tengo piel morena, ojos cafés y pelo largo y color morado. Mi mamá es Diana, mis hermanos y yo nos pusimos la vacuna tan pronto pudimos y quiero compartirles la razón de nuestra decisión. Diana. Ya que soy madre y mis hijos tienen discapacidades, no tuve ninguna duda en vacunarme tan pronto lo pude hacer. Valerie. El COVID a largo plazo es peligroso para todos y que mis hermanos y yo tenemos discapacidades. Las familias como la nuestra corren un riesgo más grande de sufrir efectos a largo plazo, incluso la muerte. Queremos hacer todo lo posible para estar seguros de estar lo más protegidos posible y la vacuna es una parte muy importante. Diana. Mi pareja y yo nunca dejamos de trabajar fuera de la casa. Valerie se mudó fuera de nuestra casa y tomó clases en la universidad. Y mi hija menor va a la escuela en persona. Es por eso que tenemos que asegurarnos de que todos nosotros estemos protegidos. Valerie. Mis abuelos son mayores de edad y tenemos que asegurarnos de que están seguros. Ya hemos perdido familiares debido al COVID. Fue algo muy difícil para todos nosotros y queremos hacer todo lo posible para estar seguros de no perder a nadie más. Diana. También es por eso que nuestra familia decidimos vacunarnos juntos. Nos queremos mucho y al vacunarnos podemos mantenernos protegidos y ayudar a crear una comunidad más segura. Invito a todos los padres a que se vacunen y vacunen a sus hijos, no solamente para que se protejan, sino para que ayuden a proteger a las familias como la mía. Valerie. El riesgo de morir a causa del COVID es hasta 3.5 más alto para las personas con discapacidades que para las personas sin discapacidades. Diana. En un estudio, las personas con discapacidades constituyeron 6 de cada 10 muertes en relación al COVID-19. Valerie. Y el 19% de todos los casos de COVID en los Estados Unidos son de niños menores de 19 años. Diana. Como madre, no quiero poner a mis hijos en riesgo ni negarles lo necesario para estar seguros. No voy a permitir que el COVID sea otra barrera para nosotros. Valerie. Vacunarse es lo más lógico.